bueno pues aquí estamos en un nuevo vídeo en el que hoy vamos a ver cómo desmontar las horquillas de la punta micro deciros que hay que yo conozca tres tipos de horquillas en este caso la horquilla nuestra que es ésta pues según investigado yo en internet en foros estamos hablando de la horquilla de la pub mc o sea las siglas mc creo yo que se refiere a mini cross luego tenemos la horquilla de la super que la horquilla de la super es donde termina el vaso aquí hay como una especie de embudo una especie de embudo aquí y este es totalmente recto entonces yo lo que quiero es resolver esas dudas que tenemos con las horquillas desmontarlas los muelles que hay y bueno es que visto un foro que hay gente que que se enrean con este tema porque luego no saben cómo montarlo dónde va el muelle pequeño el muelle pequeño me refiero a uno que hay de final de carrera o sea el muelle hace esta función pero cuando rebota actuar el muelle pequeño para que no haga ese zapateo como digo ese tope en seco lo típico que escuchamos la horquilla que hace clon clon entonces eso no lo evita el muelle de retención que ahora vamos a ver deciros antes de liarme con la horquilla qué bueno que ahí veis el chasis que lo tengo ya dado con imprimación aquí se aprecia el chasis como lo tenemos ya con la imprimación da le hemos dado una imprimación blanca para que luego el color blanco va a ser el que mejor va a absorber luego el amarillo porque luego el color suyo va a ser el amarillo parecido a este más o menos concretamente el ral 1021 he utilizado esta imprimación que es una marca conocida y es una imprimación prácticamente profesional o sea la misma imprimación que le podemos echar seguramente habrá otras marcas que sean igual de buenas en este caso esta es la que me han ofrecido y bueno ya tenemos el chasis pintado y el basculante también lo que pasa que el basculante no lo tengo aquí ahora mismo y además quédate a ver el final del vídeo completo porque aquí tengo una sorpresa lo tenemos aquí tapadito y os lo voy a enseñar porque una sorpresa que nos va a cambiar el rumbo de la restauración de esta puz pero antes vamos a ir al grano y vamos a ver cómo desmontar la horquilla o sea el amortiguador delantero de nuestra puz mini cross en este caso no es una puz mini cross es la puz x 30 cross es un modelo muy raro porque viene a raíz de la puz x 30 pero esta es la versión cross y esta versión monta la misma horquilla que la puz mini cross luego tenemos la puz mini cross super y bueno venga vamos a ver cómo desmontamos esto yo uso el tornillo que va a ser lo más cómodo para sujetar la horquilla como veis la horquilla está ya lija lleva una pintura especial esta horquilla porque me he dado cuenta que al lijar el chasis de la moto no me ha costado trabajo pero esto lleva una pintura no sé puede ser que sea una pintura de estas que van al horno o algo no sé por qué puede ser que que aquí se generen unas temperaturas con las presiones del aceite y todo y necesite una pintura más reforzada yo lo que me da cuenta que esta pintura era gruesa espesa y me ha costado mucho trabajo lijarla o sea que he tenido que utilizar hasta el decapa 2 para poder calentar la pintura y entonces vamos a hacerle raspado bueno he escogido este plano porque quiero que se vea el fondo blanco para que se aprecie bien lo que es la horquilla porque con el otro plano bueno interfiere lo que la estantería de atrás y no se aprecia bien la horquilla y he apagado este foco porque me crea una oscuridad quiero que se vea bien que se vea claro me gustaría que el móvil tuviese una visión un poco más para arriba para que se pueda ver pero vamos yo creo que se ve perfecto yo de todas maneras os lo iremos viendo así veis que lo tengo cogiendo el tornillo y más o menos pues se aprecia en condiciones vamos a echar esto para el lado y nos vamos a quedar así y bueno lo primero de todo quitamos la tuerca de arriba que va a enroscar en el tubo que se inserta dentro del vaso esto es el vaso de la horquilla entonces yo previamente lo tengo ya desmontado ya lo desmontado y lo vuelto a montar con los tornillos flojos porque he querido estudiarlo bien al milímetro para ver cómo iba esta horquilla no ha sido nunca desmontada por lo tanto os aseguro que la forma de montaje es la que vaya a ver porque se generan muchas dudas de el molle que va por fuera por dentro por ahora lo voy a explicar primero vamos a quitar la tuerca superior una vez que desenrosquemos esta rosca entera nos va a bajar el tubo para abajo y nos va a liberar el muelle o sea que ahora va a bajar debería de bajar ahí está veis ha bajado baja 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 podéis bajar hasta el tope y se nos queda liberado lo que es el muelle esta es la tuerca de lo que yo hablaba que es la que se ve en la horquilla arriba quiero explicar esto bien explicado porque es que he visto que hay mucha gente con muchas dudas a este respecto este es el muelle largo que lo podemos quitar está en muy buenas condiciones el muelle esta horquilla no ha tenido batalla como para no tener sufrimiento voy a poner el muelle por aquí qué es lo que tenemos que hacer ahora pues mira ahora voy a coger un momento el tocle con los dos alargadores quizás me di cuenta la otra vez que lo desmonté que con este tengamos suficiente pero vamos lleva una tuerca del tornillo de 10 o sea vamos a coger un vaso de 10 yo veo menos de pepe leche eso es nada seguramente pero bueno es un vaso de 10 vamos a comprobar si con el extensor largo vamos a tener suficiente o sea lo vamos a meter por aquí con cuidado de que no se nos caiga entero y correcto nada más que con el extensor este nos sirve entonces ya con tocaba y ahí hay una tuerca o sea este no sobra ahora la vamos a aflojar como como tenemos la horquilla cogía con el tornillo no nos va a girar porque esa tuerca va luego lo que explica un poquito más más detallado pero esto por dentro lleva un espárrago esto dentro de un espárrago donde lleva una tuerca y que es la que sujeta o sea es la que nos hace que esto no se escape para arriba para abajo hace un tope escuchar hace un sonido en seco o sea que otras horquillas llevan un pequeño muelle abajo para que no haga ese tope en seco pero este no es el caso de esta horquilla eso es lo que quiero que os quede claro que la horquilla mc50 las que montan las mc50 veis el sonido en seco no tiene retención de tope abajo o sea no lleva muelle pero bueno ya tienes que ser muy bruto muy bruto para tú hacer que la moto haga suspensión toque a fondo en a tope eso eso es una burra no vas a llegar nunca es más antes de que te dé a tope ahí te va a dar la horquilla porque no tenemos aquí juego apenas te va a dar horquilla lo que es la lo que es la tija te va a dar antes y el guardabarro te darían la rueda y todo el muelle pequeño es solamente para la retención de arriba para que cuando el muelle escupa para arriba veis hay un muelle vamos a aflojar esto lo estoy explicando lo digo soy muy pesado lo sé pero es que quiero que os quede claro porque como he visto mucha gente con tantas dudas bueno tenemos la tuerca floja ya la tenía floja previamente pero no está tan dura la aflojamos la aflojamos bien y ya nos queda libera no pasa nada porque la tuerca se nos quede dentro que a mí se me queda dentro y luego lo vamos a rescatar voy a coger un cacharrito por si tiene aceite que no tiene aceite yo ya lo vaciado ahora voy a explicar cuánto aceite lleva pero hay algún resto de aceite y tampoco es plan de manchar suelo innecesariamente el vaso o sea perdón el vaso es todo abajo esto es el tubo el tubo que es de 28 milímetros que no lo dicho 28 los otros modelos pueden variar esto lleva un reten esto no lleva retenes aquí lleva unos casquillos dos casquillos que son de guía para que esto no tenga ruedas laterales y solamente lleva esto guarda por dos que nosotros le decimos guarda polvo pero en realidad esto hace de reten también es un reten exterior como tenemos la tuerca sacada o sea quita esto ya no sale entero veis que chorrea todavía aceite aunque yo bien pues mira esta es la horquilla ya saca termina en punta tiene ahí un agujero veis que tiene un agujero y aquí dentro si le damos la vuelta nos va a salir ahora la tuerca que se nos ha quedado dentro ahí tenemos la tuerca de 10 de freno y dentro tenemos un pequeño muelle que ahora os voy a dejar una imagen de del esquema de la horquilla que lo tengo vosotros luego le podía echar una captura de pantalla por si os hace falta por lo que sea os voy a dejar los tres esquemas que tengo de las tres diferentes horquillas que montaba este es el esquema o el despiece de la horquilla que estamos tratando ahora mismo se trata de una horquilla de la marca ideal puedes hacerle una captura de pantalla te dejo tiempo para que se la haga y bueno vamos a seguir ahora con bueno lo tenemos libre el muelle dentro esto es un casquillo de guía de guía para adentro o sea este casquillo hace tope con el muelle chico de abajo y con el muelle grande de arriba y aquí tenemos el muelle pequeño que este muelle pequeño es el que nos hace abajo de retención o sea que ahora lo voy a explicar este muelle pequeño va dentro del tubo después va este tope que hace de tope guía así bien y luego a continuación lo voy a meter otra vez aquí y luego a continuación va el muelle largo y esto el recorrido que hace es que cuando esto bote para arriba pues es el que hace que no nos pegue esos zapatazos como yo digo y en otras horquillas en otras horquillas llevaba dos muelles de estos uno ahí ha tirado aceite uno dentro del tubo y otro fuera aquí así esta es la otra horquilla también es de la marca ideal he tenido que rectificar la edición porque creía que era una vétor y en realidad es ideal también y tengo dos esquemas nada más antes he dicho que tengo tres y lo que tenía era el de ideal repetido así que el esquema del vétor tengo ya duda porque no lo conozco bien así que bueno este es el otro esquema que vemos que tiene dos muelles concretamente son los muelles número 28 que este es el que hace que no te haga tope abajo pero ya hemos dicho que en este caso es innecesario porque la horquilla no va a llegar abajo nunca entonces es innecesario tener un muelle aquí abajo no sería lo correcto de esta horquilla y dentro hay un espárrago no sé si se verá bien con la cámara o no sé pero no se va a ver no se va a ver porque está muy oscuro dentro está el espárrago tiene unos rebajes que es el que hace que no se salga la horquilla para afuera que no o sea esto en verdad tiene todo su a mi me ha costado trabajo entender como ha sido el funcionamiento de esto pero bueno vamos a montarla la vamos a dejar montar cuando dijésemos bueno antes de montarla os voy a explicar mira esta horquilla voy a coger un papel y la voy a limpiar un poquito y limpiar un poco las gotas del suelo porque bueno un momentito que voy a coger servilletas las manchas del suelo porque luego la pisamos y vamos a liar una aquí en el taller bien el aceite no está muy malo para tener la moto más de 45 años no está muy malo quiero que veáis que la horquilla tiene picaduras no vamos a ver al tacto al tacto está bien o sea que en un principio los retenes no los va a dañar no sería lo suyo pero no los va a dañar el problema es que esta horquilla o sea la horquilla no el tubo de la horquilla no lo este tubo no lo encuentras tan fácil yo de todas maneras veo un taller que tengo aquí de confianza y le voy a preguntar si lo tienen si lo tuvieran pues se lo cambio si no lo tienen pues un lijaíto bien para que luego lo retenen no se dañen ni se arañen ni nada y bueno vemos que por la parte de adentro está intacta pero la parte exterior por la moto ha sufrido en el exterior o algo y bueno vamos a hacer montaje nada más que para que lo veáis y volveré luego a sacar tubo y voy al taller como os he dicho a ver si lo tuviera si tuviese suerte montaje de la horquilla metemos el tubo bueno el aceite se lo deberíamos de echar nuevo que en este caso unos dicen que lleva de casa un SAE 40 un SAE 40 un aceite espeso otros dicen que si un SAE 15 un SAE 20 yo en este caso le voy a echar un SAE 20 voy a probar porque el SAE 40 es que no lo encuentro no sé y lleva concretamente unos 95 centilitros y además os lo digo porque esto es lo que yo le he vaciado a la horquilla tengo aquí un cacharrito que tiene sus medidas vosotros no lo vais a apreciar apenas porque viene muy chiquitito pero tiene 95 centilitros de aceite yo en este caso le voy a echar un SAE 20 de Motu especial para para suspensiones hemos metido el tubo ya tenía su aceite ahora va el muelle pequeño que está aquí el muelle pequeño dentro del tubo vale ahora lleva el casquillo ya cae el casquillo ahora lleva el tornillo el tornillo para que no se me caiga del alojamiento lo que hago es que lo meto lo meto aquí esto lo doblo así un poco con cuidado de no vaciar el aceite cuando se lo hayamos echado cuando me llegue ahí el tope cuando me llegue al tope ya lo vuelvo a poner derecho ya la tuerca no se me va a caer la apretamos ahí está ya la hemos apretado pero yo no la voy a apretar del toro la apretamos le volvemos a meter su muelle ya lo tenemos metido levantamos el tubo y le ponemos su tornillo con su arandela y luego esto pues lo apretaremos bien apretado y bueno ya tenemos otra vez la horquilla disponible ves que sopla porque tiene un agujerito para que no cree un vacío bueno no sé si me he enrollado mucho con el tema de la horquilla pero quería que quedara claro y si podía ayudar en la medida de lo posible en aquellos que tenéis duda de cómo son las horquillas y todo primero debemos de saber qué horquilla es la que estamos tratando porque hay modelos diferentes y no todas son iguales yo puedo equivocarme en cualquier cosa también y bueno agradezco mucho que los comentarios pues me digáis pues yo eso no lo veo yo así incorrecto eso no pero vamos que ya os digo que yo esta horquilla esta no la ha desmontado nadie nada más que yo y he estado pendiente de qué pieza sacaba y y en fin esta es la manera y todas las cosas tienen su lógica vamos a terminar el vídeo pero antes de terminar el vídeo quiero enseñaros una sorpresa que no sé si para vosotros os va a gustar o no pero como os he dicho va a cambiar mucho el rumbo de esta restauración porque me lo va a agilizar así que te lo voy a enseñar si me estáis viendo y me seguís en mi canal habéis visto que esta es la cuarta parte de la restauración de esta moto y os dije que íbamos a hacer el montaje del motor porque lo tengo totalmente desmontado pero si eres nuevo te lo explico íbamos a montar el motor un motor que estaba hecho leña tenía el cigüeña todo oxidado los rodamientos malos los retenes malos o sea prácticamente íbamos a montar el motor nuevo y tengo ya todas las piezas tengo el cigüeña nuevo los retenes los rodamientos para hacer las juntas nuevas pero vi por internet un muchacho que por cierto le doy las gracias a david que seguramente que me está viendo por ofrecerme este motor y la verdad que el motor tiene muy buena pinta he comprobado ya que tiene su compresión no hace ruido raro ni de holgura es complicado hasta que no se arranque pero bueno echándole un vistazo así por lo harto más o menos te hace la idea de cómo puede estar el motor y el muchacho me dijo que que lo desmontó estando la moto andando hombre seguramente el motor lo paró antes de desmontarlo porque yo veo muy difícil con la moto arrancada desmontar un motor y se ve que está muy bien cuidar el motor todavía no he comprobado si tiene corriente ni nada hasta que no le ponga la bobina y todo pero vamos que yo confío plenamente en que esto funciona y oye si no funciona pues ahí tenemos las otras piezas de repuesto que en un principio yo el otro motor lo iba a montar y este le iba a dejar de repuesto pero es una tontería teniendo un motor montado que funciona para que quiero dos motores montados entonces lo otro he guardado lo que es el cigüeñá la biela el rodamiento y todo lo que tenéis de repuesto por si algún día esto se me avería pues tengo repuesto y qué pasa que con esto como ya tenemos el motor pues es un paso que ya nos vamos a saltar así que ya solamente sería terminar de pintar la moto que me está esperando ya el muchacho que me hace la pintura para que yo le diga oye hazme la pintura me hace la pintura la pintamos le montamos la suspensión que también va a pintar los vasos y ya le ponemos el motor y y apenas que esté el motor puesto lo comprobaremos cuando vaya todo correcto vos terminaremos de montar la moto así que bueno espero que el vídeo te sirva de ayuda es que he querido centrarme en la horquilla quizás me he explayado más de la cuenta no quería hacer vídeo tan largo pero quería que fuese explicarlo que se entienda así que bueno nos ha enseñado que también tengo el carburador me dio el muchacho su carburador que está en mejores condiciones que el que traía la moto aunque el que traía la moto podía servir pero se había te arroscado una rosca y todo y ya no me aquí tenemos el carburador total total que próximo vídeo pues ya esperéis la moto prácticamente pintada así que nada mientras tengo trabajo porque me liaré ahora con los frenos de tambor a desmontarlo a limpiarlo y nada esas cosillas espero que os haya servido de utilidad y bueno ya está que más deciros nos vemos en el siguiente vídeo os he dejado os lo recuerdo que os he dejado antes las imágenes de lo que el esquema de las horquillas les podía hacer captura de pantalla y así ya lo tenéis yo de todas maneras lo he visto por internet y de ahí lo he cogido nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego chau chau